Hoy voy a votar por Daniel mi presidente, es el que quiere la gente Con la fuerza de un pueblo que vence, el buen gobierno sandinista a través del MTI inauguró la modernización de la carretera Zapua-Peñas Blancas Vengo en representación del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a dar por inaugurada la modernización de la carretera Zapua-Peñas Blancas Este tramo fundamental del corredor mesoamericano que conecta a nuestro país con la región centroamericana al sur con Panamá, con Costa Rica presentaba ya serias dificultades para el tránsito transfronterizo Los puentes ya eran insuficientes frente a eventos extremos del cambio climático Al provocarse congestionamiento en la frontera congestionamientos que han sido recurrentes históricamente se obstruía el tránsito hacia el puesto fronterizo de Peñas Blancas atrasando y obstaculizando todas las labores económicas, sociales y las tareas vitales de la sociedad nicaragüense en este punto Frente a esta problemática sensible nuestro buen gobierno sandirista dirigido por el presidente Daniel y nuestra vicepresidenta Rosario está dando la tarde de hoy una respuesta definitiva a esa problemática Este tramo de 7 kilómetros ahora se ha convertido en una magnífica autopista de 4 carriles con 6 modernísimos puentes con capacidad para administrar las aguas ante situaciones extremas provocadas por las intensas lluvias Además, incluye la construcción de una extraordinaria rotonda y obras de seguridad vial que vienen a garantizarle el tráfico fluido ordenado, tranquilo confortable a todos los usuarios de esta importantísima ruta Vamos adelante por rutas de paz Vamos adelante por rutas de progreso Vamos adelante respaldando la gestión del presidente Daniel Ortega al frente del gobierno sandirista Vamos adelante respaldando la gestión de la vicepresidenta Rosario Murillo para seguir avanzando por rutas de progreso Eso es nuestro buen gobierno Avance en el plano de la economía Avances profundos en las transformaciones sociales En la atención a la salud En la atención a la pandemia En la atención a los estudiantes Vamos pues adelante La castilla 2 este 7 de noviembre A respaldar con nuestro voto al comandante Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo Viva el frente sandirista de liberación nacional Viva el comandante Daniel Ortega Saavedra Viva nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo Del mismo modo el titular del MTI general en retiro Oscar Mojica explicó de la construcción de un paso peatonal subterráneo en esta vía Estamos aquí en el paso subterráneo de Zapuá Este es un componente innovador en la construcción y modernización del tramo de carretera Zapuá Peña Blanca Consiste en la construcción de un túnel de 37 metros de longitud de 3 metros de ancho y 2.5 metros de alto protección contra la lluvia iluminación nocturna acceso de rampas para las personas con capacidades diferentes Este es un elemento muy importante ¿verdad? porque es una restitución de los derechos de las personas con capacidades diferentes que van a poder acceder a este paso subterráneo en óptimas condiciones y como les digo esta es la primera vez en la historia de Nicaragua que gobierno alguno construye una obra de este tipo con este modelo y a partir de esta primera experiencia nosotros vamos a avanzar en la construcción de pasos subterráneos en puntos críticos que actualmente existen en el territorio nacional de tal manera que el gobierno del presidente Daniel y de la vicepresidenta compañera Rosario Murillo es sensible a estas demandas y están dando respuesta a las mismas mediante la construcción de obras innovadoras de obras que son un aporte para la infraestructura de construcción que se ha generado a lo largo de la historia de Nicaragua Hoy somos testigos de una restitución de derechos más para la familia una ruta comercial importante para la integración centroamericana una ruta que da seguridad a todos los conductores de camiones sean o no nicaragüenses una ruta que forma parte del crecimiento de Centroamérica y en estos 200 años de independencia seguimos construyendo la Centroamérica libre la Centroamérica independiente que vive el comandante Ariel Ortega que vive el Frente Santirita y gozando de esta nueva obra una más de nuestro gobierno del presidente Daniel y la compañía Rosario que patentiza y pone sello el desarrollo económico de Nicaragua con el desarrollo del país a la entrada a nuestro país verdaderamente eso las personas que tal vez no están o no conocen o no han venido a nuestro país se van a dar una buena imagen del desarrollo económico las mejores carreteras verdaderamente las tenemos en Nicaragua al nivel centroamericano gracias a Dios y a nuestro buen gobierno estamos completando casi 70 kilómetros de carretera mejorada hoy tenemos acá los 7 kilómetros de 4 carriles y estamos por culminar 40 kilómetros de adovinado hacia Colón donde estamos Cárdenas decía nuestro pastor claramente Santo Ruiz que estamos bendecidos prosperados y en victoria hemos tenido grandes bendiciones para todos los sectores el sector transporte el sector de carga para nuestros comerciantes para nuestros estudiantes gracias a Dios pues al buen gobierno también del comandante Daniel y la compañera Rosario que se ha venido implementando este nuevo proyecto que va a ser un avance económico también para la comunidad como para la cara de Nicaragua ya que Peña Blanca Cárdenas Riva es la cara de Nicaragua en este momento cuando ingresan los que son extranjeros ya sean de Costa Rica que vienen vecinos o vienen el mismo nacional mira esta belleza que pues ha venido a construir nuestro comandante a través de todos los proyectos que nos han venido dando en nuestra población con esta magnífica obra de infraestructura vial el gobierno de reconciliación y unidad nacional fortalece la integración de Centroamérica señor señor haznos un instrumento de paz a todos los nicaragüenses independientemente de ideología independientemente de religión más aún si todos nos decimos cristianos señor haznos un instrumento de paz 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 paz